Puedes personalizar la experiencia de audio de tus AirPods en Configuración. Aquí verás cómo hacerlo. Te mostraremos cómo personalizar la configuración de los AirPods Pro y los AirPods. Empecemos con los AirPods Pro. Póntelos en los oídos o abre el estuche de carga cuando estés cerca del dispositivo. En Configuración, toca tus AirPods Pro cuando aparezcan. Aquí puedes personalizar funciones. Por ejemplo, cambiarles el nombre, configurar el audio espacial personalizado y mucho más. Mientras tengas los AirPods Pro puestos, puedes cambiar a un modo distinto de control de ruido. Cambia entre el modo Cancelación de ruido, Ambiente o Desactivado si no quieres usar ninguno de los dos modos anteriores. También puedes cambiar lo que sucede cuando mantienes presionada la parte inferior de los AirPods Pro, ya sea que quieras alternar los diferentes modos de control de ruido o activar Siri. Para ajustar esta configuración, toca Izquierdo o Derecho en Al mantener presionados los AirPods. Elige una opción. También puedes seleccionar los modos que quieres alternar al mantenerlos presionados. Además, puedes programar cada uno de los AirPods de manera diferente. Por ejemplo, puedes usar el derecho para el control de ruido y el izquierdo para Siri. Cuando termines, mantén presionada la parte inferior para realizar la acción que elegiste. Ahora te mostraremos cómo personalizar la configuración de los AirPods. Usaremos los AirPods de tercera generación, pero esto también funciona para los AirPods de primera y segunda generación. Póntelos en los oídos o abre el estuche de carga cuando estés cerca del dispositivo. En Configuración, toca tus AirPods cuando aparezcan. Puedes personalizar diferentes ajustes de los AirPods, como cambiarles el nombre, cambiar las opciones de control de llamadas y mucho más. Si tus AirPods son de primera o segunda generación, también puedes cambiar lo que sucede cuando tocas dos veces uno de ellos. Para ajustar esta configuración, toca izquierdo o derecho en la opción Toca dos veces el AirPod y luego selecciona una acción, como activar Siri o saltar a la siguiente canción. También puedes seleccionar diferentes acciones para cada uno de los AirPods. Cuando termines, toca dos veces uno para realizar la acción que elegiste. Así es como puedes personalizar tus AirPods para escuchar de la forma que más te guste. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!